Eh, ¿y dónde están mis niños? ¡Ay, los niños que vienen aquí! ¡Venga! ¡Venga a la cama! ¡Se escondieron! ¡Bijines! ¡Qué bueno! ¿Quieres salir conmigo? ¿Qué es ese aquí? ¿Alguna vez han pensado en ser brujas malvadas o duendes traviesos? ¡Eh! Yo me quedo pensando y tengo tantas, pero tantas preguntas. ¿Qué le pasa, mariposa, que no se posa en la flor de la calabaza? ¿Por qué está la abrumada? Es que tengo muchas preguntas y no sé, ¿quién me las contesta? Cuentan que en Cuentilandia los cuentos se trastocaron. En el humo de una pipa volaron y se enredaron. Era un gallo vanidoso que se adelantó al banquete y al mancharse su piquete se sintió muy horroroso. Si no fuese tan goloso y se hubieran retractado de sacar muy arriesgado aquel grano con el pico, a la boda de Perico iría despreocupado. ¿Y por qué a Caperucita, siendo solo una chicuela, a la casa de la abuela, la pataron tan solita? Con Caperucita y Cestita y sin otra compañía, por un lugar que tenía muy cerca un lobo feroz. ¡Qué castigo tan atroz! ¡Ay, yo no entiendo todavía! Entre tantos desatinos, no entiendo la obfuscación. Las preguntas nos liberan y tiene suspicación. La escritora de estos textos es un tanto inventora. Teje historias en telas de arañas y siembra plantas en refrigeradores. ¿Qué? Del disparate se ayuda para seguir viendo la vida en colores. Y es tan, pero tan, pero tan preguntina, que un día se volvió periodista para andar por el mundo preguntando el porqué de las cosas. Dicen que tiene una casa embrujada, a la que le llaman Villa Macaruzzi, a la que le cuenta cada día todas sus preocupaciones. Y Villa Macaruzzi no solo le contesta, sino que además le da consejos y hasta ruye cuando no puede dormir. Es Danae Águila Gutiérrez, periodista, escritora e investigadora. Y es tremenda inconforme, porque casi nada le acomoda. No le gusta ser princesa, nunca rechaza a los malos, porque ni todo es tan negro y mucho menos es blanco. Así que se construyen mundos a su tamaño y a su medida, para entender mejor la vida de los adultos. ¡La princesa está triste! ¡Ay princesa indecisa que no sabe qué pasa! Si la bestia es amable, ¿por qué no se casa? Bestia, muy impaciente, sin hallar solución. Suma días y días a su maldición. Enemigas al tiempo, del hechizo de amor, mientras tanto en la torre se desmaye una flor. ¡Qué tendrá la princesa! Los enanos perdió y no encuentra consuelo. Construcciones doradas causan su desvelo. Ahora son empresarios los siete daritos. Su cabaña y su mina parecen poquito. Blanca nieve se asombra, ya no lucen iguales, engañosos es el traje de los pavos reales. ¡La princesa está triste! ¡Qué temprada, princesa! ¿De qué valen los libros y el pincel encantado? ¿De qué valen el vestido y su pelo trenzado? Nadie habita en su torre, desconoce la suerte. De princesa en un grito, nadie escucha su muerte. El vestido no es rosa, ni el perfume es olor. El cabello dorado ha perdido el color. Y en mi cuento contaremos... Nada de cuento de hadas, con dedos, con números y con juego de palabras. Cinco dedos de la mano. Cinco años tengo yo. Diez deditos en dos manos. Cinco más dos son siete. Siete notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Siete arcos de color. Y días de la semana, siete hasta el domingo son... Contando cuatro semanas, hasta el mes puedes llegar. O cinco, según sea el caso, del mes que vas a contar. Doce meses tiene un año. Doce son una docena. Doce días de trabajo se convierten en quincena. Quincena viene de quince. Quince primaveras son cuando vistes de príncipe o princesa. ¡Ay, qué emoción! Danae, ¿por qué escribes para los niños? Porque soy una niña. Y si soy niña, tengo que escribir para los niños. Yo soy la niña que no ha crecido. Y que me vi obligada a crecer. Porque no se puede evitar. Pero mantengo mi niña viva dentro de mí. Por eso escribo para ella y para todos los que quieran leerla. Como humo de pipa fue como mi primer hijo, mi primera creación. Los primeros poemas que vieron la luz, no lo primero que escribí. Pero sí lo primero que pude compartir con más público y sobre todo con los niños. El que más me gusta se llama germinación. Y es de una matica que yo quería tener cuando era muy pequeña. Pero no podía sembrarla, solo tenía una semillita. Y entonces yo la sembraba y sembraba muchas semillitas y ninguna se daba. Hasta que un día encontré la solución. ¿Quieres saber cuál es? ¿Fael? Es una matica de manzana. ¿Dónde crecen las manzanas? Sí, es frío. ¿En qué países hay manzanas? ¿Dónde hay? En los Estados Unidos. En los países que hay fríos, ¿verdad? Bueno, pues como yo no tengo un país frío, mi país es muy caluroso, muy cálido, con mucho sol. La sembré en un refrigerador. ¿Qué crees que pasó? Creció. ¿Creció? ¿O se congeló? ¿Ustedes creen? Pues no, no creció. ¿Se congeló? Sí, se me congeló. Y entre preguntas e inventos, ya entendí lo que ha pasado. Cuando unos hacen historia, otros quedan preocupados. Porque somos diferentes y nada es absoluto. Lo aprendes cada semana en tu espacio. ¡Din minuto! ¡Din minuto! debía leerse, nadie habita en su torre, desconoce la suerte, de princesa en un grito, nadie escucha su muerte, porque suerte y muerte tiene que primar. Sobre todo con los niños. Se fue la torre. Y mi primer apagón. ¡Sí! Era un gallo vanidoso que se adelantó al banquete y al marcharse su piquete se sintió muy horroroso. Mancharse. Era un gallo vanidoso que se adelantó al banquete y al mancharse... ¿Sí? Cuatro semanas, hasta el mes puedes llegar... O cinco, según sea el mes del caos. ¡Ay, qué emoción! Más grande, Sofía. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Gracias! Porque yo ni sabía ni esa ni canción Yo la inventé pero es la canción venezolana y yo no me lo sabía ¡Gracias!